creer en sus profetas martes 20 de febrero 2024 jeremías 23 reinado del retoño justo de david hay de los pastores que echan a perder y dispersan a las ovejas de mi prado dice el señor por tanto así ha dicho el señor dios de israel a los pastores que apacientan a mi pueblo ustedes dispersaron y ahuyentaron mis ovejas y no se ocuparon de ellas he aquí que yo me ocuparé de ustedes por la maldad de sus obras dice el señor pero yo reuniré al remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus pastizales entonces serán fecundas y se multiplicarán sobre ellas pondré pastores que las apacienten no temerán más ni se atemorizarán no faltará ninguna dice el señor he aquí vienen días dice el señor en que levantaré a david un retoño justo reinará un rey que obrará con inteligencia y que practicará el derecho y la justicia en la tierra en sus días será salvo judá e israel habitará seguro y este es el nombre con el cual será llamado señor justicia nuestra por tanto dice el señor he aquí vienen días en que no dirán más vive el señor que hizo subir a los hijos de israel de la tierra de egipto sino vive el señor que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de israel desde la tierra del norte y desde todas las tierras a donde los había desterrado y habitarán en su propio suelo contra los falsos profetas para los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí todos mis huesos tiemblan estoy como un hombre ebrio y como un hombre dominado por el vino a causa del señor y a causa de sus santas palabras porque la tierra está llena de adúlteros porque por causa de estos la tierra está enlutada y los pastizales del desierto se han secado la carrera de ellos es mala su poderío no es recto tanto el profeta como el sacerdote son unos impíos dice el señor aún en mi casa ha hallado su maldad por tanto como resbaladeros en la oscuridad será su camino serán empujados y caerán en él porque yo traeré el mal sobre ellos en el año de su castigo dice el señor en los profetas de samaria he visto algo repulsivo profetizan en nombre de baal y hacen errar a mi pueblo israel y en los profetas de jerusalén he visto algo horrible cometen adulterio andan en la mentira y fortalecen las manos de los malhechores de manera que ninguno se convierta de su maldad todos ellos son para mí como sodoma y sus habitantes como gomorra por tanto así ha dicho el señor de los ejércitos acerca de los profetas he aquí que los haré comer ajenjo y los haré beber aguas envenenadas porque de los profetas de jerusalén ha salido la corrupción a todo el país así ha dicho el señor de los ejércitos no escuchen las palabras de los profetas que las profetizan ellos los llenan de vanas esperanzas hablan visión de su propio corazón no de la boca del señor continuamente dicen a los que desprecian la palabra del señor tendrán paz y a cualquiera que anda tras la porfía de su corazón dicen no vendrá el mal sobre ustedes pero quién ha estado en el consejo secreto del señor y ha percibido y oído su palabra quién ha estado atento a su palabra y la ha obedecido he aquí que el huracán del señor sale con furor en su huracán que gira e irrumpe sobre la cabeza de los impíos no se apartará la ira del señor hasta que haya hecho y cumplido los propósitos de su corazón al final de los días lo entenderán claramente yo no enviaba a aquellos profetas pero ellos corrían yo no les hablaba pero ellos profetizaban si hubieran estado en mi consejo secreto entonces habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras acaso soy yo dios de cerca y no dios de lejos dice el señor acaso podrá alguien ocultarse en escondrijos para que yo no lo vea dice el señor acaso no lleno yo el cielo y la tierra dice el señor he oído lo que dijeron aquellos profetas que en mi nombre profetizan mentira diciendo he soñado he soñado hasta cuándo que hay en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de sus propios corazones acaso con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero piensan hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre de la manera que sus padres se olvidaron de mi nombre por causa de baal el profeta que tenga un sueño que cuente el sueño pero el que tenga mi palabra que hable mi palabra con fidelidad que tiene que ver la paja con el trigo dice el señor no es mi palabra como el fuego y como el martillo que despedaza la roca dice el señor por tanto he aquí yo estoy contra los profetas que hurtan mis palabras cada uno de su vecino dice el señor he aquí yo estoy contra los profetas que con sus lenguas hablan lisonjas y proclaman el señor dice he aquí dice el señor yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan haciendo errar a mi pueblo con sus mentiras y con su liviandad yo no los envié ni les mandé ningún provecho traerán a este pueblo dice el señor cuando este pueblo o algún profeta o sacerdote te pregunte diciendo cuál es la profecía del señor les dirás ustedes son la profecía y yo los rechazaré dice el señor al profeta al sacerdote y a cualquiera del pueblo que diga profecía del señor yo castigaré a tal hombre y a su casa así dirán cada cual a su compañero y cada uno a su hermano que ha respondido el señor que ha hablado nunca más se acordarán de decir profecía del señor porque acaso ha de ser profecía la palabra de cada hombre ustedes perviertan las palabras del dios vivo el señor de los ejércitos nuestro dios así dirás al profeta que te respondió el señor que habló el señor pero si dicen profecía del señor por eso ha dicho el señor porque dijeron profecía del señor cuando yo les mandé decir no digan profecía del señor por eso he aquí que los olvidaré por completo y los arrojaré de mi presencia a ustedes y a la ciudad que les había dado pondré sobre ustedes afrenta perpetua y eterna humillación que no serán olvidadas el deseado de todas las gentes capítulo 12 la tentación las palabras del cielo este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento resonaban todavía en los oídos de satanás pero estaba resuelto hacer dudar a cristo de este testimonio la palabra de dios era para cristo la garantía de su misión divina él había venido para vivir como hombre entre los hombres y esta palabra declaraba su relación con el cielo era el propósito de satanás hacerle dudar de esa palabra si la confianza de cristo en dios podía ser quebrantada satanás sabía que obtendría la victoria en todo el conflicto vencería a jesús esperaba que bajo el imperio de la desesperación y el hambre extrema cristo perdería la fe en su padre y obraría un milagro en su propio favor si lo hubiera hecho habría malogrado el plan de salvación cuando satanás y el hijo de dios se encontraron por primera vez en conflicto cristo era el generalísimo de las huestes celestiales y satanás el caudillo de la rebelión del cielo fue echado fuera ahora su condición está aparentemente invertida y satanás se aprovecha de su supuesta ventaja uno de los ángeles más poderosos dijo ha sido desterrado del cielo el aspecto de jesús indica que él es aquel ángel caído abandonado de dios y de los hombres un ser divino podría sostener su pretensión realizando un milagro si eres hijo de dios di que estas piedras se hagan pan un acto tal de poder creador insistía el tentador sería evidencia concluyente de su divinidad pondría término a la controversia no sin lucha pudo jesús escuchar en silencio al supremo engañador pero el hijo de dios no había de probar su divinidad a satanás ni explicar la razón de su humillación accediendo a las exigencias del rebelde no podía ganar nada para beneficio del hombre ni la gloria de dios si cristo hubiese obrado de acuerdo con la sugestión del enemigo satanás habría dicho aún muéstrame una señal para que crea que eres el hijo de dios la evidencia habría sido inútil para quebrantar el poder de la rebelión en su corazón y cristo no había de ejercer el poder divino para su propio beneficio había venido para soportar la prueba como debemos soportarla nosotros dejándonos un ejemplo de fe y sumisión ni en esa ocasión ni en ninguna otra ulterior en su vida terrenal realizó él un milagro en favor suyo sus obras admirables fueron todas hechas para beneficio de otros aunque jesús reconoció a satanás desde el principio no se sintió provocado entrar en controversia con él fortalecido por el recuerdo de la voz del cielo se apoyó en el amor de su padre no quiso parlamentar con la tentación